¡Oye! ¡Ay! Y en la bruja, caramba, pon el camino Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dicen que la bruja, caramba, va de cuatro en cuatro Dicen que la bruja, caramba, va de cuatro en cuatro Con un reloj y caramba, con una canta ¡Vamos! 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 ¡Suega! ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!